Vamos a la palabra en esta mañana Quiero llevarte a Génesis capítulo 22 Versos del 1 al 18 Quiero que te pongas de pie para reverenciar La santa poderosa eterna Indestructible fuente de vida Palabra de Dios Infalible Espada de doble filo Gloria a Dios Dígame cuando tenga ubicado en su Biblia Génesis capítulo 22 Versos del 1 al 18 Esta es una de las historias más lindas Más impactantes de toda la Biblia Esta es una de las historias más conmovedoras De toda la Escritura De la palabra del Señor Voy a estar predicando bajo el título Fe incondicional Dios espera de ti Dios quiere ver en ti Dios necesita ver en ti Una fe Incondicional Que lindo Dígalo conmigo Fe Incondicional Dígale a quien está a su lado Fe incondicional Ahora pregúntele a quien está a su lado Cómo es tu fe Es una fe incondicional Es una fe incondicional Pero vamos a entrar en materia Dice allí la palabra del Señor 22 Aconteció después De estas cosas Que probó Dios Abraham Probó Diga conmigo Probó Dios Abraham Y le dijo Abraham Él respondió Me aquí Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra de Moriab Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré Y Abraham se levantó Muy de mañana Diga conmigo Se levantó Y enalbardó su asno Tomó consigo Dos siervos suyos Y ahí está su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue Al lugar que Dios le dijo Al tercer día Al sobran sus ojos Y vio el lugar de lejos Entonces dijo Abraham A su siervo Esperate aquí Con el asno Y yo el muchacho Iremos hasta allí Adoraremos Y volveremos A vosotros Diga conmigo Adoraremos Y volveremos A vosotros Y tomó Abraham La leña del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y él tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron Ambos juntos Entonces habló Isaac Abraham Su padre Dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo He aquí el fuego Y la leña Más Donde está el cordero Para el holocausto Y respondiendo Abraham Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Diga conmigo Dios se proveerá De cordero De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban juntos Y cuando llegaron Y cuando llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó allí Abraham Un altar Y compuso La leña Y ató A Isaac Su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó Y tomó El cuchillo Para begollar A su hijo Entonces el ángel De Jehová Le dio voces Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco Que temes a Dios Por cuanto No me rehusaste A tu hijo Tu único Entonces Salvo Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado En un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y le ofreció En holocausto En lugar De su hijo Y llamó Abraham El nombre De aquel lugar Jehová Proverá Por tanto Se dice Hoy En el monte De Jehová Será provisto Jehová Proverá Diga conmigo Jehová Se proveerá De cordero Vamos a orar Padre en el nombre De Jesús Bendice Santifica Tu palabra Escóndeme detrás De tu cruz Y pon una palabra Rema en mi boca Que descubra Lo oculto Señor Que active Lo desactivado Que en esta mañana Nuestra fe Se levante Para creer Señor Que tú proveerás Que tú eres El Dios Que suples Eres el Dios Que nos prosperas Cuando nos sujetamos En obediencia Y a través De la fe Por eso Señor Diríquenos ahora Entender tu palabra Que el Espíritu Santo Ponga sabiduría Ponga discernimiento Señor Ayúdame Ayúdame A presentar Esta palabra Conforme a tu propósito En el nombre De Jesús Amén Y amén Puede sentarse A dar un aplauso Al Señor Bien fuerte Dios prueba La fe Y la obediencia De Abraham Todos sabemos Que esta es una prueba Caracterizada Por dos elementos Imprescindibles En Que Dios Quería ver En Abraham Dios probó A Abraham En su fe Y en su Obediencia Las pruebas Siempre Están Vinculadas Unidas A la fe Y a la obediencia Cuando Dios Nos prueba Viene para Ver en nosotros El quilate De nuestra fe De que estamos Hechos Hasta que punto Somos capaces De confiar En Dios Hasta que punto Somos capaces De obedecerle Hasta donde Estamos dispuestos A llegar Con Dios Y Abraham Era un Candidato Perfecto Abraham Era un Hombre Que Dios Vino a probarle Porque sabía Que en Abraham Había Quilate En Abraham Había Madera Abraham Reunía Los requisitos Para una prueba De tal magnitud Porque no todo el mundo Reúne los requisitos Para una prueba Como esta Aunque Dios Vendrá a probarnos Dios vendrá Para examinarnos Saber Hasta donde Podemos llegar Con él Hasta donde Somos capaces De amarle De servirle De ser fieles Hasta donde Vamos a llegar Con Dios Y de buenas A primera Una mañana Se presentó La crisis En la vida De Abraham Porque la crisis Viene cuando menos La esperamos La crisis No pide permiso La crisis No viene Y te dice Estoy aquí Pide para probarte La crisis Se presenta Tal y como es Aunque no esté En tu agenda Aunque no esté En tus planes La crisis Aparece La crisis Viene Para confrontarte La crisis Viene de un momento A otro Sin tú esperarlo Posiblemente Cuando todo Te está yendo bien Posiblemente Cuando los negocios Van bien Posiblemente Cuando vives En una estabilidad En tu hogar En tu familia En tu matrimonio Vives en ese Confort Confort Y viene la crisis Sin pedir permiso Viene la crisis Y se presenta Amados hermanos Y la crisis Golpea Inesperadamente Sin que nosotros Planifiquemos La crisis Viene una crisis Por ejemplo Viene la crisis A través de la enfermedad Puede venir la crisis A través de El matrimonio Un matrimonio De 22 años O de 20 años De pronto Pues el esposo Dice Ya no siento Lo mismo por ti Ya no me siento Atractivo como antes Tú me atraías Mucho más antes Y viene una crisis Se presenta una crisis En cualquier ámbito En cualquier Área de nuestra vida Puede venir Una crisis financiera Amados hermanos Porque la crisis Llega La crisis O las crisis Forman parte De la vida No vamos a poder Escapar de las crisis No vamos a poder Huir de las crisis Las crisis están Lo importante No es El hecho de Aceptar las crisis Si hay que aceptarla Si no Como vamos a enfrentar La crisis Como vamos a enfrentarnos A las crisis Como vamos a enfrentar La crisis Lo que Dios Viene Cuando Dios Viene A aprobarnos Cuando Dios Permite la crisis Viene a prepararnos Para Que entendamos Cómo enfrentar Las crisis Cómo vamos a enfrentar Las crisis Que vienen Las crisis Que están inmersas En la vida Las crisis Que forman Parte de la vida Y de pronto Una mañana Abraham Sin esperarlo Dios le da Una orden Y le dice Abraham Quiero que mates A tu hijo Me imagino Cómo Abraham Reaccionó Ante esa palabra De Dios Dios lo sorprendió Esa mañana No esperaba eso Y Dios le dice Quiero que mates A tu hijo No quiero que mates Un becerro Abraham estaba Acostumbrado A ofrecer becerro Abraham sabía A ofrecer sacrificios A Dios Pero de animales Abraham no estaba Acostumbrado A ofrecer seres humanos A Dios Porque sabía Que Dios no se agrada De los sacrificios humanos Pero ahora viene Dios Y Dios le dice Abraham Quiero que me ofrezcas A tu único hijo Quiero que mates A tu hijo Y que me entregues A tu hijo Imagínese usted Cómo se sintió Abraham Amados hermanos Matar a tu hijo Eso no suena bien Matar a tu hijo Eso Eso es fuerte Eso no es fácil Tal vez si Abraham Si Dios te hubiera dicho Mata a tu suegra Pero oiga Mata a tu hijo Ni tampoco Que nadie muera Las suegras son buenas Dios bendiga A las suegras del mundo Dios prospera A todas las suegras Y a la mía también Que está allá en Cuba Bien lejos de mí Pero que la quiero mucho Que el Señor bendiga A todas las suegras Dios te está diciendo Mata a tu hijo No es la historia Que tú le contarías A tu niño por la noche No es la historia Que tú le contarías A tu niño antes de dormir Imagínate tú Contándole esa historia A tu hijo Mi hijo Había un hombre de Dios El que Dios le dijo Mata a su hijo No es la historia Que le contaríamos A nadie Y precisamente Abraham Tiene que pasar Esta crisis En soledad Porque ni siquiera Se lo cuenta a Sara No puede contárselo A Sara ¿Cómo va a contárselo A Sara? Sería una contradicción ¿Cómo es posible Que si Dios te da El hijo de la promesa ¿Cómo es posible Que a la edad De 90 años Dios me hace Tener un hijo Dar a luz Para quitármelo ahora? Abraham no le dijo Nada a Sara No se acercó Y le dijo Oye Mañana vamos a matar Al nene Mañana vamos a matar Al niño Ni siquiera le dijo Eso No podía decirle eso Simplemente se cayó Y tuvo que sufrir La crisis En soledad Porque a veces Las crisis Hay que Sufrirlas En soledad A veces Las crisis Solamente Las entendemos Las que las sufrimos A veces Las crisis Solamente Vienen a nuestra vida Y solo podemos Entenderla Aquellos que las sufren Nunca las personas Que están afuera Van a entender Tu crisis Como tú la entiendes Nunca las personas Que están afuera Van a poder Ponerse En tus zapatos A menos que vivan Lo que tú estás viviendo La gente viene Y nos exhorta Nos anima La gente nos dice Siga adelante Esos hermanitos Que uno mira Con tanta fe Con tanta unción Que lindo Dios me los bendiga Mucho Pero él no entiende Lo que yo estoy pasando Él no entiende Por lo que yo estoy Pasando Él no sabe Imagínese usted Que Abraham Tuvo que vivir Esa crisis Él solo Dios le dice Mata A tu hijo Y ve a la tierra De Moriab Y de aquí A allá Hay tres días Para llegar A esa tierra Imagínese usted Tres días Reflexionando En el hecho De que tenía Que matar A su hijo Tres días En esa reflexión Personal Pero lo que La Biblia Cuenta Y nos dice Y nos narra Y lo que Abraham Hizo Amados hermanos Fue No pensar Abraham No se puso A reflexionar No razonó Abraham Simplemente Hizo Lo que Dios Le había dicho Porque cuando Viene la crisis Nosotros Tendemos A preguntar Enseguida A Dios ¿Por qué Señor Me has metido En este problema? Porque la crisis Amados hermanos Es ese estado En el que tú sientes Que Dios Te ha desamparado Es ese estado En el que tú sientes Que Dios ya no te escucha Es ese estado En el que tú oras Pero no se escucha nada De allá arriba Para acá abajo Usted no oye nada Porque en la crisis No se escucha La voz de Dios En la crisis No escuchamos Que Dios nos habla En la crisis Oramos Pero no sentimos En la crisis Oramos Pero no escuchamos En la crisis Clamamos Pero no hay respuesta En la crisis Rogamos Pero no pasa nada En la crisis Amados hermanos No hay Respuesta de Dios Hay un silencio Absoluto De allá para acá No se escucha nada ¿A cuánto les ha pasado Eso? A ver Que usted ora Y no siente nada Que usted clama Y no oye No hay respuesta Que usted busca Y no encuentra Que usted no escucha Nada De allá para acá Hay un silencio Absoluto Y estás Y vives rodeado De esos hermanitos Que tienen Esa Frecuencia Con Dios Esa gente Que está comunicada Con Dios Todo el día Que vienen Y te dicen El Señor me dijo El Señor El Señor me habló Y yo digo Cómo se las arregla Para que Dios Le hable tanto Y cuando tú estás En la crisis Tú dices Cómo se las arregla Él para que Dios Le hable tanto Y a mí no me está Hablando En esta situación Que tengo Son esos hermanitos Que dice el Señor Y dice el Señor Y siempre están En frecuencia Con Dios Está bien Gloria a Dios Que existan Esos hermanitos Gloria al Señor Pero en medio De tu crisis No escuchas nada No se oye nada Ora si no sientes Levanta las manos Y no sientes Levantarla Te dicen en la iglesia Ponte de pie Y tú lo que quieres Es estar sentado Se dilata el tiempo Y miras tu reloj Y dices ¿Cuándo se terminará? Porque en las crisis O en la crisis Nos sentimos solo Nos sentimos que Dios Está ocupado En otros asuntos Y se ha olvidado De nosotros Nos sentimos que Dios Está pendiente de otros Pero no de mí Nos sentimos que Dios Ahora está atendiendo Otros asuntos Y se ha olvidado de mí Nos sentimos como que Dios Nos ha dado las espaldas Pero Abraham no dijo eso Abraham no se puso A cuestionar a Dios Abraham no se puso A razonar Abraham no se puso A pensar Amados hermanos Porque en la crisis Abraham aprendió El padre de la fe Que solamente En la crisis El único apoyo Que tenemos La única fortaleza Que tenemos Radica En nuestra fe Y en nuestra obediencia A Dios En la crisis Solamente tienes Una alternativa Tener fe Fe Y obediencia En la crisis Lo único que puedes hacer Es confiar Y obedecer No preguntar nada Aunque no sientas nada Aunque no escuches nada Aunque nada Viene de allá para acá Aunque tú no escuchas Nada de Dios Tú crees Tú confías Tú obedeces Tú haces lo que Dios Te ha dicho Amados hermanos Lo único Lo único que podemos hacer En medio de la crisis Es tener fe Es creer 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 que Dios No falla Creer que Dios No falla Creer que Dios Es fiel Creer que Dios Sabe lo que está haciendo Dígalo conmigo Dios sabe Lo que está haciendo Dígale que está a su lado Dios sabe lo que está haciendo Y la manera en que tú Debes hablar es esta Bueno estoy pasando Cuando te pregunten Porque hay gente Que le preguntan Y es hipócrita Lo primero que dice Ay gloria al Señor Estoy en victoria Ah victoria total Y está pasando Por tremenda crisis Por tremendo problema Está solo Ahí en su interior Y cuando tú te preguntan Cuando a ti te preguntan Tú tienes que ser sincero Y decir estoy pasando Por la crisis Estoy pasando por una prueba Difícil Estoy pasando por una prueba Pero Dios Sabe Lo que hace Dígale que está a su lado Dios sabe lo que hace Porque en la crisis Solamente te puedes apoyar En Dios Solamente puedes obedecer Solo tienes un camino El camino de la fe Y de la obediencia En la crisis Solamente tienes un camino El camino de la fe Y de la obediencia Y a veces cuando estamos En la crisis Comenzamos a aplicar Todos los métodos de oración El primer método Que aplicamos Es orar Orar Con fuerza Y retamos a Dios En el nombre de Jesús Yo reprendo Hecho fuera Ahora mismo Diablito mentiroso Estás vencido Tú no puedes conmigo Pero la crisis Está ahí De esa oración De poder Pasamos a la oración De ruego Ya la oración De ruego Cuando usted baja La cabeza Y dice Señor En que te falté Que hice Cuál es mi pecado Cuéntame Dime Háblame claro Para resolverlo Lo mismo Y salir de esto Dios mío Pero no se escucha Nada de él Después de esa fase Pasamos a la fase De cogernos lástima O darle lástima A Dios De nosotros Señor Tennos lástima Y empezamos a orar Con lástima Y empezamos a decirle Señor Tú sabes que soy Una basura Que yo no sirvo Para nada Que yo soy De estierco De caballo Pero no se escucha Nada de allá arriba Porque la crisis En la crisis Dios no atiende Tu lástima En la crisis Dios no atiende Tu necesidad En la crisis Y lo único Que te puede Sacar de la crisis Es La fe La fe Es lo único Que te puede Sacar de la crisis La fe Amados hermanos Es lo único Que puede llevarte A la victoria En medio de tu prueba En medio de tu crisis Y Abraham No racionó Porque hay momentos En que la razón Es incompatible Con la fe La fe Amados hermanos Nos lleva A lo sobrenatural La fe Trasciende La esfera natural Para llevarnos A lo sobrenatural Nunca vas a entender Naturalmente a Dios Nunca vas a entender Con tus pensamientos A Dios Nunca vas a entender Con tu intelecto A Dios Nunca vas a entender Con tu raciocinio A Dios Aunque tu fe Tiene sentido Aunque tu fe Tiene lógica Hay momentos En los que la razón Amados hermanos No entiende La razón No entiende No puedes aplicar La lógica No puedes aplicar La razón Solamente puedes aplicar La fe La fe La fe es la certeza La fe es la convicción De que Dios No falla De que hay promesas De Dios Para mi vida Y que esas promesas De Dios No fallan No importa No importa la crisis Pero las promesas No fallan No importa la prueba Las promesas No fallan Y lo que Dios Quiere ver en ti Y en mi En medio de la crisis La respuesta Que Dios espera De ti Es fe Lo que mueve La mano De Dios Es la fe Lo que Dios Atiende Es la fe Dios responde A una fe Que le clama Dios responde A una fe Que le cree Dios responde A una fe Que le abraza Dios responde A una fe Que le busca Dios responde A una fe Lo que Dios Responde Es a tu fe Dios no responde A tu ruego Dios no responde A tu lástima Dios no te va A coger lástima Amados hermanos Dios no responde A tu necesidad Dios responde A tu fe A tu fe Lo que Dios Espera de ti Es fe Lo que Dios Espera siempre Ver en tu vida A pesar de la Ay, 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 ay Papá A pesar de la Cris La respuesta Que Dios Espera Es fe ¿Y qué cosa Es fe Pastor? La fe Es la que Se aferra A la promesa La fe Es la que Se aferra A lo que Dios Ha dicho La fe No lo piensa No lo razona Lo ejecuta Lo lleva a cabo Lo hace Si Dios Lo ha dicho Él sabe Si Dios Lo ha dicho Él sabe Lo que hace Y Abraham Tomó a su hijo Preparó leña Preparó fuego Ni siquiera Se despidió De Sara Y Sam Tampoco Pensó Que era un viaje Transitorio Algo de momento Vamos a regresar Pronto Mi padre Siempre va a ofrecer Sacrificio Lo más seguro Es que esto Es un holocausto Este es un sacrificio Y salió Con su hijo Caminando Sin pensar Sin razonar Sin cuestionarse Tanto Porque la fe No se puede cuestionar No podemos cuestionar Nuestra fe No podemos razonar A veces nuestra fe Nuestra fe Es una aventura Fe es aventurarse Con Dios Fe es creer A Dios Incondicionalmente Fe es tener La seguridad La certeza La confianza Absoluta Que estoy en buenas manos Que yo descanso En buenas manos Que mis problemas Están en buenas manos Gloria a Dios Fe, fe, fe Aleluya Fe Dios solo responde A la fe La fe te conecta Con lo sobrenatural La fe es la única salida La única esperanza La fe no pregunta La fe obedece La fe actúa Es lo que Dios ha dicho A Dios no le mueve tu lástima A Dios le mueve tu fe Cuando tú haces Cuando tú haces Lo que Dios te ha dicho Cuando tú lo obedeces Cuando tú le crees Entonces Dios Actúa Dios hace el milagro Dios hace lo sobrenatural Dios hace lo que tú No puedes hacer Dios abre los cielos Hay cielos abiertos Para tu vida Pero lo que abre los cielos Es tu fe Lo que abre los cielos Es tu fe Aleluya Dime cuán grande Es tu fe Y te diré Cuán grande es tu Dios La fe Aleluya Es la que abre los cielos La fe es creerle a Dios Incondicionalmente A pesar de las circunstancias A pesar de las consecuencias Es aferrarse A Dios Es aferrarse a Dios Y aferrarse es una palabra Que significa Insistir con fuerza Con convicción En mantener una idea Una opinión Una posición Es agarrar fuertemente Es asegurar Es agarrar el ancla Al fondo Es la certeza La seguridad Que usted tiene En esa posición Y que eso Nada lo va a mover de ahí Nada va a moverlo de ahí Eso fue lo que hizo Abraham Si tú me pides esto Yo sé lo que tú haces Yo voy a hacer Todo lo que tú me digas Yo voy a hacer Lo que tú me has dicho Por eso le dijo Isaac Isaac Carga la leña Y precisamente Fue Un momento difícil Para Abraham No cree usted Que cuando leemos Esta historia Decimos Bueno Dios Le dijo a Abraham Que iba a matar A su hijo Abraham Llegó hasta allí Pero cuando iba A levantar el puñal No lo mató Porque entonces Abraham era un hombre De fe Y ya Abraham Sabía lo que Dios Le había No crea usted Eso sí No lo mire De esa manera Tan fríamente Abraham iba sufriendo Abraham Todo padre Que le pidan así Su hijo Y que quiere matar A su hijo Los que somos padres Los que somos padres Nos piden Que mates a tu hijo ¿Quién mata a su hijo? Solamente un asesino Se iba a convertir Abraham Abraham es un homicida Dios lo iba a convertir En un homicida No crea usted Que es tan fácil Amados hermanos Abraham iba Con dolor en su corazón Abraham iba sufriendo El momento Abraham iba Sufriendo por dentro Solo Él con Dios Él solo con Dios Pero iba sufriendo Su hijo cargó la leña Él llevó el fuego Él llevó el puñal Amados hermanos Y en medio de aquella Situación Viene la gran pregunta La gran pregunta La gran pregunta De su hijo Padre mío Quiero hacerte una pregunta Y Abraham que sabía Lo que estaba pasando Con dolor en su corazón Espera la respuesta De su hijo Espera la respuesta Él que le va a dar A su hijo Y su hijo le pregunta Padre mío ¿Dónde está El sacrificio? ¿Dónde está El cordero? Tenemos la leña Tenemos el puñal Tenemos el fuego Pero aquí falta Un elemento principal ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Dónde está Lo que vamos a ofrecer? Abraham ecuánime Sin perder la calma Sin perder la paciencia Abraham tranquilo Abraham confiado Le dice Hijo mío Dios proveerá El cordero Porque la fe Sabe responder La fe Sabe responder Al momento La fe Aleluya No es un mero argumento La fe No es un mero pensamiento La fe Es la verdad La fe Es la verdad La fe Es la verdad Pueblo Aleluya Y la fe Sabe responder Abraham Supo responder A su hijo Hijo mío Dios Proverá Dígale que está a su lado Dios proveerá El cordero Dios proveerá El cordero Porque yo quiero decirte En esta mañana Que si grande Grande es tu prueba Grande será la salida Que Dios tiene para ti Yo quiero decirte Que si grande es tu crisis Más grande es la puerta Que Dios abrirá Para que tú salgas por ella Quien pueda alabar al Señor No importa cuan grande sea tu crisis No importa cuan grande sea tu prueba Más grande será la puerta Que Dios va a abrir La puerta que Dios abrirá Será más grande Dios proveerá Dios suplirá Pero Dios espera en ti la fe Abrán sabía responder Porque la fe sabe responder La fe es la verdad Y la verdad supera los acontecimientos La verdad supera los hechos y las realidades No importa los hechos o las realidades No importa los hechos En los que tú estés viviendo O las realidades En que tú estés viviendo La verdad es lo que prevalece No importa No importa lo que Amados hermanos Lo que los hechos digan Los hechos si son realidad Es verdad Es verdad los hechos Por lo que tú estás pasando Pero eso no es lo que determina la verdad Lo que determina la verdad Es lo que Dios te ha dicho Lo que determina la verdad Son las promesas de Dios Lo que determina la verdad Es lo que Dios ha dicho Que tú eres Y quien tú eres Dale el aplauso al Señor Por lo tanto la verdad sustituye Los hechos y las realidades Un ejemplo Voy a ponerte un ejemplo A ver si me entiendes Es un hecho Que yo estoy enfermo Es una crisis Es un hecho Es real Existe Estoy enfermo Pero esa no es la verdad La verdad Es que si oro En el nombre de Jesús Yo soy sano La verdad Es lo que Dios Ha dicho De mí En su palabra La verdad Es que en su nombre Yo puedo orar Y ser sano La verdad Son las herramientas Que Dios me ha dado Para ser sano La verdad Son las promesas Que tengo de Dios Para enfrentar Cualquier hecho Y cualquier realidad De la vida La verdad Es lo que Dios Ha dicho Es un hecho Que estoy enfermo Pero la verdad Es que puedo orar Y ser sano La verdad Es que si yo creo Soy sano En el nombre de Jesús La verdad Es que Dios Dice en su palabra Que lo que pidas En mi nombre Será hecho La verdad Es lo que dijo Jesús Que cosas mayores En su nombre Haremos Esa es la verdad La verdad Es que Dios Puede abrir Una puerta Para ti Por ejemplo No tengo empleo Eso es un hecho Es una realidad No tengo empleo Es una verdad Superficial Pero la verdad De Dios Es que si oro Dios puede abrir Dios puede abrir Una puerta Dios puede suplirme Conforme a sus riquezas En gloria A donde quiero llevarte Que tú puedes vivir En los hechos Los hechos están Las realidades están Están los hechos Están las realidades Pero más que los hechos Y las realidades Está la verdad De lo que Dios Ha dicho Está la verdad De lo que Dios Piensa de ti Está la verdad De lo que Dios Ha establecido Y lo que Dios Ha establecido Que en su nombre Echará fuera demonios Que en su nombre Pondrás las manos Sobre los enfermos Y sanarán Que en su nombre A las luchas Cosas mayores Hará Que en su nombre Él puede abrir Las puertas No importa los hechos No importa las realidades Lo que importa Es la verdad Y la verdad Es lo que Dios Ha dicho A ver si me explico Los hechos Y las realidades No sustituyen La verdad La verdad Sustituye Los hechos Y las realidades ¿Estás aquí conmigo? No importa la crisis No importa Por lo que tú Estés pasando Son hechos Son realidades Pero eso no está sujeto A la verdad La verdad Cambia eso La verdad Transforma Esos hechos La verdad Transforma Esas realidades La verdad Es lo que Dios Piensa de ti La verdad Es lo que Dios Las promesas de Dios Para tu vida Esa es la verdad Tú tienes que vivir En la verdad Tú tienes que moverte En la verdad El problema es que A veces muchos cristianos Han negociado su fe Con los problemas Con los hechos Con las realidades Dios no te dice Que estés negociando tu fe La fe no se puede negociar A la lucha No se puede negociar La fe se vive La fe se cree La fe se practica En todo momento Y a veces Tratamos de negociar Nuestra fe Y decimos Bueno vamos a usar Pastilla Vamos a tomarnos El ácpil Vamos a tomarnos La aspirina Vamos a tomarnos La pastilla Te puedes tomar La pastilla Pero estás negociando Tu fe Porque lo que Dios Quiere es que tú ores Y Él va a hacer El milagro Abraham lo que yo quiero Es que tú clames Abraham lo que yo creo Es que tú creas Abraham lo que yo quiero Es que tú confíes Abraham lo que yo quiero Es que tú obedezcas Abraham Aleluya Empieza a usar El arma más grande De todas Que es la fe La verdad Es la que te hace libre La verdad Es la que cambia las cosas La verdad Es la que cambia tu existencia La verdad Es la que cambia tu situación Tu realidades La verdad de Dios La verdad de Dios Viene para cambiar No podemos seguir tolerando Dios no te quiere tolerando Amados hermanos Las cosas que te suceden Dios quiere que uses tu fe Dios quiere que le creas Dios quiere que vivas Por las promesas Que Él te ha dado Porque esa es la verdad La verdad La verdad te ve sano Los hechos te ven en crisis Te ven enfermo Y son reales Los hechos no son Existen los hechos Existen las realidades Pero tú no puedes vivir por ello Tú tienes que vivir en la verdad En la palabra de Dios En lo que Dios te ha dicho En lo que Dios piensa de ti En las promesas de Dios Empieza a aplicar Las promesas de Dios No estés negociando tu fe No negocio tu fe Usa tu fe Abraham lo que espero de ti es fe Abraham lo que espero de ti es obediencia Y allí estaba Dios sentado Esperando Ver en Abraham Lo que tenía que ver Pero Abraham Era un hombre de fe Abraham sabía responderle a Dios Con fe Y con obediencia Porque la fe siempre tiene la respuesta correcta Dios se proveerá Dígale que está a su lado Dios se proveerá Dígale que está a su lado La fe tiene la respuesta correcta Que lindo Que lindo Que lindo Pastor pero estoy esperando la respuesta Y no la tengo todavía Aleluya Esa llega Llega en su tiempo Llega en su tiempo No importa cuan grande sea la prueba Deja que la prueba se extienda Deja que la prueba se eleve Porque así será la respuesta Así será la gloria de Dios Para tu vida La gloria que viene para tu vida Será grande Será grande Aleluya La gloria de Dios Que viene para ti Será extraordinaria Si puedes dar el aplauso Vienen cosas grandes Vienen cosas grandes Para tu vida Dígalo conmigo Vienen cosas grandes Vienen cosas grandes Vienen cosas grandes Porque yo vivo por la verdad Yo vivo en la verdad de Dios Yo vivo en lo que Dios me ha dicho En las promesas de Dios Yo no oigo amén en esta iglesia ¿Quién puede alabar al Señor? ¿Quién puede alabar al Señor? Ya que te arrabas Ya que te arrabas Ya que te arrabas Seguí abarrabas Que lindo Esa es la respuesta de la fe Yo no estoy donde yo quisiera Pero Jehová se proveerá No tengo lo que yo quisiera tener Pero Jehová se proveerá No tengo lo que yo quisiera Pero estoy en el tiempo de Dios Estoy en el reloj de Dios En el reloj profético de Dios Camino en el reloj profético En el tiempo de Dios Estoy en el crono Estoy en el cairos de Dios Porque Él es el Dios de la historia Aleluya Yo sé que en Dios todos los finales Son felices Son felices Ay en Dios todos los finales Son felices En Dios todos los finales Son buenos Son buenos Él sabe lo que hace Él sabe lo que hace Porque Él es hacedor de maravillas Y Abraham dijo Y Abraham dijo Hijo mío Dios proveerá Porque la verdad Es lo que Dios dice Lo que Dios ha establecido Y Abraham llega Al fatídico lugar Prepara el altar Del sacrificio Y le dice A su hijo Con dolor y llanto Hijo mío Tú eres el sacrificio Tú eres el sacrificio Toma su hijo Y dijo Acabemos con esto De una vez Lo tire en la leña Su hijo llora No se resiste Y le dice Padre Bendíceme Antes de morir Padre Vamos a esperar Unos días Para ir a despedirme De mami Cuando mami Se entere Padre Abraham no escucha Era como si El puñal Se lo estuvieran Clavando a él El mismo cuchillo Literalmente Toma a su hijo Después de atarlo Ata sus manos Las mismas manos Que posiblemente Clamaban a su padre Lo ató Tomó el cuchillo Caliente Levantó su mano Y su mirada Al cielo Con dolor Mirando a su hijo Su hijo mirándolo Desesperadamente Los ángeles Allá arriba Reunidos Había una Cosmoción Angelical Todas las huestes Angelicales Mirando Sorprendido Desesperado Todos decían Lo mata Lo va a matar Como una silla Lo va a matar Por arriba Arriba Porque ese es el Trono de Dios Lo va a matar Lo va a matar Graviel le dice Corre Padre Que hacemos Lo va a matar Los ángeles Por allá Mirando Y Graviel Que hacemos Mientras que Dios Lo va a matar Graviel Corre Y dile a Blan Que pare Graviel saló corriendo A una velocidad Vertiginosa Pasó el cosmo Los astros Lo único que se veía Era Entró al globo Terráqueo A una velocidad Vertiginosa Buscando el monte Moriac Su satélite Iba bien dirigido Hasta que llega Ahí al momento Ese que le dice Se para Y le dice Abrán Cuando Abrán Iba allá Hacer el sacrificio Abrán Para Dice Dios Para Dice Dios Detente Porque sé que eres un hombre Temeroso de Dios Porque tu fe Porque tu fe Abrán Te ha dado la victoria Por eso eres el padre De la fe Que seguridad La de Abrán La seguridad Más grande De este hombre Radica en que Él le dice A su hijo Vayamos Le dice el criado Vamos a ir Vamos a adorar Y vamos a regresar En plural Hablándole del muchacho Y de él Vamos a ir Vamos a adorar Y vamos a regresar ¿Por qué razón Abrán dijo esto? Porque Abrán sabía Que aún Dios Podía resucitarlo De la muerte Abrán sabía Que Dios Tenía el poder Para aún Resucitar a su hijo De la muerte Que no puede Hacer Dios Él sabía Que aún Dios podía Resucitarlo Que fue la de este Hombre Que pudo vencer La crisis A través de la fe De la obediencia No sé En qué crisis Estás No sé En qué crisis Tú estás Inmerso En tu matrimonio En tu familia En tu negocio En tus finanzas Posiblemente Los hechos Te han atrapado Las realidades Te han atrapado Lo que te está pasando Las circunstancias Del momento Te han atrapado Pero esa no es la verdad La verdad Es lo que Dios Te ha dicho La verdad Es la palabra Que Dios Se ha puesto En tu boca La palabra De fe Que puedes decir Y pronunciar Hoy Puedes levantarte Y soltar Esa palabra Y decir Señor Tú proveerás Señor Tú abrirás La puerta Señor Las circunstancias Son estas Los hechos Son estos Las realidades Son estas Pero es Esto no es la verdad La verdad Es lo que tú dices La verdad Es tu palabra La verdad Es que todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece La verdad Es que tú Abrirás una puerta Dios Dios Abrirá una puerta Ponte de pie En esta mañana Y dígalo conmigo Dios Abrirá Una puerta Hoy Dios abrirá una puerta Cuántos Cuántos creen Que Dios Abrirá una puerta Hoy Si pero no mañana No después No cuando Él me sane Estoy diciendo Ahora Porque la fe Es presente La fe No es futuro La fe Es ahora mismo Ahora mismo En presente Dios lo hace Ahora mismo En presente Dios me da la victoria Ahora mismo En presente Yo puedo ver La gloria de Dios Ahora mismo En presente El negocio Va a cambiar Ahora mismo En presente Mañana Cuando yo vaya Aleluya Cuando yo vaya Mañana A mi negocio Que lo abra Allí va a haber Un ambiente Diferente Una atmósfera Diferente Cuando yo vaya A buscar trabajo Mañana Dios me abrirá Una puerta Porque Dios Dios es el Dios De la verdad Es el Dios Que me ha dado Promesas Promesas Que se cumplen Promesas Que Él ha dado Y Él no fallará En lo que Él dice Aleluya Mañana Yo sé Que es el día De mi victoria Mañana Es el día De mi bendición Yo lo creo Lo creo No importa La crisis No importa El problema Por el que esté pasando Esa no es la verdad La verdad Es la que Dios Me ha dado La verdad Es la que Dios Dice en su palabra La verdad Son las promesas De Dios Y las promesas De Dios Se cumplen Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos creen La verdad? ¿Cuántos creen La palabra de Dios? ¿Cuántos hoy Van a apoyarse En la palabra de Dios? Yo quiero que tú Le des La mano a tu hermano Que está a tu lado Dale la mano a tu hermano Que está a tu hermano